Si tu niño no pudo ser vacunado por el tiempo de cuarentena, el Ministerio de Salud regularizará la inmunización correspondiente a niños menores de 5 años. Se verificarán las vacunas pendientes y se creará un sistema de citas para llamar a la madre. Concluida la cuarentena, se hará un cronograma de visitas. Proteja a su niño, quédate en casa.